No lo sé porque el amor que yo te entregué Nadie podrá igualar, no lo vas a ver Y porque mi amor yo te comeré, turmo un par de de ti Nadie podrá igualar, no así porque así La Olga Tañón, yo me llamo, va a tener fuerte Yo voy a esperar que la participante, yo me llamo Olga Tañón Logre levantarme de mi asiento No solo claudirla, sino también para bailar Mi propósito es ser Olga Tañón y me impedir Y aunque sea mentiroso ese hombre, voy a conquistar a todos en casa Yo me llamo Olga Tañón